El sistema de distribución de energía provoca daños al sistema de distribución de energía, por lo que dependerá de la estación invernal, la suspensión masiva o no del servicio eléctrico. La situación con menos incidentes completamente en los últimos días. Esperamos que el clima no tenga estas continuas tormentas y de esa manera las eventualidades sean mínimas. De otro lado, nosotros estamos tomando todas las precauciones para que en definitiva las afecciones sean las menores posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!